Personal policial perteneciente a la estación San Alberto al sur del departamento lograron en las últimas horas la captura de una persona, la cual es solicitada por diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana. Este resultado se consigue mediante el incremento de la solicitud de antecedentes a personas y vehículos en las vías que unen al Cesar con el departamento de Santander. El caso se adelanta luego del llamado de la comunidad, la cual manifiesta que se encontraba un ciudadano en un vehículo frente a la institución educativa San Alberto Magno de esta localidad, en momento en que llega el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes a esa zona. De inmediato se le solicita la historia judicial al señor Carlos Arturo Rincón Vega, de 51 años de edad, de ocupación conductor, el cual le figura en su contra una orden de detención por el delito de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, emitida por el juzgado primero penal de ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido, posteriormente esconducido hasta las instalaciones policiales para diligenciar la documentación necesaria y dejarlo a disposición de la autoridad que lo requiere por los hechos antes mencionados. En audiencia de la ejecución le fue ordenada la pena privativa de la libertad de 50 años de prisión en Centro Intramural.